Por haberme sorriso y un triste partido y haber dado un color a la vida Te amo por haberme guardado cuando yo te buscaba y quería venirte近o Te amo por haberme hablado cuando un largo silencio esperaba solo una voz Te amo por haber aceptado un incerto domani Te amo por haberme quedado conmigo Te amo por haberme quedado conmigo Te amo por haberme quedado conmigo Te dedico todo de mí con toda la fuerza que hoy Yo te amo, te amo, te amo